Antes de comenzar con este vídeo, os quiero recomendar que se suscriban a mi tercer canal llamado Frango Mango, activen la campanita y eso es todo, ahora si, comenzamos. Antes de continuar con el gameplay, me gustaría deciros chicos que se suscriban al FreddyOSJ7, activen la campanita y listo, ahora si, vamos con el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, les recomiendo que se suscriban a mi nuevo canal, activen la campanita y listo, ahora si, vamos con el vídeo. Hola chicos, soy Franco Román y bienvenidos de nuevo a Beach Fuggy Racing 2, en la cual tengo 8 cartas al máximo. Andrés, como ustedes, seguidme en mi red social, que os dejaré en la pantalla o en la descripción como siempre. Seguidme, suscribidme a mi canal que os dejaré en la pantalla o en la descripción como siempre. Activen la campanita para que me den un vídeo y también comenten algo si quieren, así que bueno, vamos para allá. La primera carta al máximo es la persecución policial que tiene el beneficio que tiene 21 segundos para que se quite y tiene 110 kilómetros por hora añadida. El segundo es la bobina de Tesla, que solo dura 12 segundos y el tiempo de los rayos son 3.5 segundos y la distancia de aturdimiento son 100 metros. El tercero es el propulsor de cohetes, que tiene 4 propulsores, no tiene probabilidad de extra por su propulsión y da propulsión por 110 kilómetros por hora también. El cuarto es el hidra. Tiene 10 cabezas y tiene 250 metros de alcance. El quinto es el relámpago encadenado. El tiempo de parálisis son 3.5 segundos también y tiene 5 víctimas. La siguiente es el bombardeo. Tiene 56 cohetes y da alcance de 250 metros. La séptima es la sexta, la intocable, y solo dura 20 segundos. Y el último es el murciélago de la muerte. El tamaño del rastro de la muerte es del 32 y la velocidad es 425 kilómetros por hora. Así que bueno, os dejo con el vídeo. Vámonos. Se me lo queda todo, eh. Aquí está. Ahí sí. Aquí está. Aquí está. ¡Vámonos! Creo que me han salido todas las cartas, ¿eh? ¿Le di? Sí. Vale. Vale. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 el dedo bien y estábamos soy saludo No, también me caí Oh, oh, casi me caí Gracias, no voy a hacer Es en serio, no puede ser No Cuarto, no puede ser Vale, me queda la última Jaja, vamos Deja de robar mis cosas Vale, me queda la última Vamos, vamos, vamos Bien, vamos Deja de robar mis cosas Bien, vamos